Son los restos de la lluvia y el granizo caídos a lo largo de la noche en Madrid. Una tormenta que interrumpió el sueño de muchos madrileños que decidieron, como este vídeo aficionado, disfrutar en la medida de lo posible de truenos y relámpagos. Y con las primeras luces del día se hacían visibles los efectos del agua caída por la noche sobre la capital. Atascos kilométricos, estaciones de metro inundadas y operarios de limpieza afanándose en retirar el barro y las hojas que cubrían aceras y calzadas. El agua también obligó a bomberos y servicios de emergencia de la comunidad a ampliarse a fondo. Y es que hasta 400 avisos registró el teléfono 112 con incidencias relacionadas con el agua.